... Gracias. ¿Qué te vas a coger tu vocal y yo venga? Los, que te vas a coger tu vocal y yo venga. ¿Pues venga con bolón? ¿Claro? 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 ¿La profesora Pachetano? ¿Venga, veis lo que les vayas? ¿En serio? ¿No hay que testar? ¿Bueno no hay miedo en el último envío? ¿La profesora Pachetano? ¿Llevo unos días de comer a tu chico? ¿Llevo unos días? ¿Llevo unos días de comer a tu chico?